Con la participación de la personería municipal y la arquidiócesis de Cali, familiares de víctimas de desaparecidos y secuestrados pidieron más seriedad a administraciones locales y departamentales al momento de ejecutar el proceso de investigación. Al mismo tiempo por parte de las entidades de carácter judicial para que puedan hacer unas investigaciones con mucha más celeridad y efectividad con relación a la activación de mecanismos de búsqueda y encontrar a sus familiares desaparecidos. En cierta forma es hacer el llamado al Estado para que fortalezca el aparato de justicia y su cuerpo técnico. Según datos registrados en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal, en el municipio de Cali se han registrado 422 casos. La importancia es bien grande porque son muchos los desaparecidos y una ciudad como Cali no se puede quedar muda ante un hecho tan execrable, tan lamentable, tan doloroso. Primero eso. Segundo, porque tenemos que levantar la voz. Varias familias, como la de Adriana María Aguirre Gamboa, aún exigen una explicación de las anomalías que se han presentado con el caso de su hija. Pues la verdad, nada. O sea, no me han dicho nada porque ya he estado con uno y con otro investigador, pero hasta ahora nunca nos han dicho nada. En la personería de Cali se han reportado 203 casos de personas desaparecidas en lo que va corrido del año, una cifra que aún no ha puesto en marcha tal y como debe ser el proceso de seguimiento de investigación de este tipo de sucesos.